Música Acaso no sabes, soy macho coplero, acaso no sabes, soy macho coplero, en los carnavales busco agujero, en los carnavales busco agujero. Que rico el buñuelo, con dulce de caña, que rico el buñuelo, con dulce de caña, y tu bailar le va, no olvides tu maña, y tu bailar le va, no olvides tu maña. Este es mi pueblito, de gran corazón, este es mi pueblito, de gran corazón, cantar buenas coplas es la tradición, cantar buenas coplas es la tradición. Música Tú sabes Cholita, que a ti te quiero, tú sabes Cholita, que a ti te quiero, en cualquier estilo te llevo hasta el cielo, en cualquier estilo te llevo hasta el cielo. Ojitos de uva, cabello castaño, ojitos de uva, cabello castaño, quisiera llevarte para mi rebaño, quisiera llevarte para mi rebaño. Este es mi pueblito, de gran corazón, este es mi pueblito, de gran corazón, cantar buenas coplas es la tradición, Cantar buenas coplas es la tradición. Música Hace mucho tiempo, se lima por rico, hace mucho tiempo, se lima por rico. Quería probarte, quería probarte, quería probarte, tu zapallo rico. El amor de Duraston, el amor de Duraston, poco se consigue, el que me persigue, en vano me sigue, el que me persigue, en vano me sigue. Este es mi pueblito, este es mi pueblito, de gran corazón, este es mi pueblito, de gran corazón, cantar buenas coplas es la tradición. Cantar buenas coplas es la tradición. Música Yo tengo un loro, loro mal hablado, yo tengo un loro, loro mal hablado, cuando ve cholitas les pone doblado, Cuando ve cholitas les pone doblado, hasta con tus coplas eres pervertido, hasta con tus coplas eres pervertido, lavarte la boca son sobras sumido, lavarte la boca son sobras sumido. Este es mi pueblito, este es mi pueblito, de gran corazón, este es mi pueblito, de gran corazón, cantar buenas coplas es la tradición. Cantar buenas coplas es la tradición. Cantar buenas coplas es la tradición. Música 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 Gracias por ver el video.